Hola a todos chicos, ¿qué tal estáis? Soy la gata vegana y bueno por aquí veis a Tuca y Manjara y hoy os voy a enseñar cómo limpio el filtro de las tortugas. Lo hago porque me habéis pedido bastantes tortugueros, así que os voy a enseñar cómo lo hago yo. Lógicamente, imagino que no será la mejor manera de hacerlo, pero quizá algunos puedan servir de ayuda para limpiar vuestros filtros. Lo primero que tengo que decir es que es un filtro externo. Ya hice un vídeo o un unboxing sobre el filtro, con sus características y todo lo demás. Y también deciros, yo no lo limpio con una asiduidad en concreto. Por ejemplo, ahora el agua se ve un poquito oscura, aunque como veis hay algún residuo sólido, cosa que quiere decir que ya no está filtrando muy bien. Y por ahí también podéis ver que el chorrito que sale es bastante finito. Entonces eso es lo que me indica que está ya muy obstruido y que no tiene suficiente fuerza. A pesar de todo, os tengo que decir que hace mínimo un mes y medio que no limpio el agua ni cambio el filtro, porque como veis se mantiene muy, muy bien. Gracias al filtro y el carbón activado se mantiene súper bien. Pero esto no os puedo decir hay que cambiarlo cada no sé cuántos días, porque es verdad que yo hay veces que tengo que limpiarlo una vez a la semana, como mucho y veces como ahora, pues que dura un montón. Depende de vuestras tortugas, de la cantidad de agua, del filtro, de muchas cosas. Así que yo lo que hago es mirar el estado del agua, que como veis aquí se ve un poquito turbio, pero para nada está, o sea, se nota que no está recién puesta, pero no se nota sucia. Sí que tiene algún residuo sólido por el fondo, que eso bueno, se puede quitar con la sacadera y en los bordes un poquito de espuma por la comida y todo eso. Pero bueno, que en general no se puede decir que esté muy sucia. Vamos, los que tenéis tortugas podéis valorarlo y lo sabréis. Pero tal cual está ahora mismo, pues yo es el momento en el que sí que por lo menos el filtro lo limpio. Normalmente suelo cambiarlo a la vez todo el agua y el filtro, pero esta vez en principio solamente voy a limpiar el filtro para que veáis cómo lo hago. Si el gato no os deja, porque mirad dónde se ha metido. Este dice, uff, esa puerta que siempre está cerrada, voy a aprovechar y me meto, a cotillear un poco. Bueno, el filtro lo tengo ahí abajo. Entonces, lo primero que sería desenchufarlo, quitar todos los sistemas. Ya he preparado aquí un barreñito, que es donde yo lo meto. Hasta yo lo limpio en el cuarto de baño, pero si tenéis un patio, un lavadero o cualquier cosa, pues nos puede servir. Otra cosita que yo hago es coger un recipiente chiquitito, como puede ser este, y cojo un poquito de agua. Ahora después os enseñaré por qué, pero un poquito de agua de la que tienen las tortugas puestas. Una vez que hemos sacado ya el filtro, empezamos a desmontarlo. Esto ya va según vuestro modelo de filtro, ¿vale? Aquí, por ejemplo, la entrada y salida de agua. Yo que lo aprieto súper bien, luego me cuesta bastante quitarlo. Pero bueno, esto ya depende del filtro. O sea, esto va según modelos, ¿vale? Pero, como veis, empezamos a desmontarlo para poder ir limpiándolo bien. Yo cuando lo limpio, aprovecho y lo limpio bien a fondo, ya que no lo tengo que limpiar muy a menudo, pues ya aprovecho y lo limpio bien. Ahora abrimos la tapa. Esto es lo más asqueroso de tener tortugas, ¿vale? A la hora de la limpieza, porque como veis, hasta el último trozo de filtro, de cualquier cosa, se queda súper sucia. Y no sé si apreciáis la cantidad de basura que acumula el filtro. O sea, es que es increíble. Pero bueno, eso es que hace su trabajo, ¿vale? Lo veis, lo apreciáis. Esto sobre todo son restos de comida, de algas y cosas así, ¿vale? Y mirad, a ver si lo veis aquí, si no, voy a sacar la cestita. Este filtro va con una cestita, que no es muy cómodo, la verdad, pero bueno, ya prenderé para la próxima vez qué filtro comprar. ¿Vale? Como veis, esto que es el carbón activado, está totalmente cubierto de suciedad, ¿vale? Todo las... Todo, o sea, es muy asqueroso, ¿vale? Mirad por aquí abajo, que esto es lo que hace que no cuele bien, que es lo que os comentaba antes, ¿vale? Fijaros la cantidad de trozos de mierda que tiene esto. O sea, es que es increíble. Bueno, entonces, ¿yo qué hago con esto? Tal cual está, cojo un barreño, ¿vale? O un cubo, lo que sea, y lo vuelco todo para poder limpiarlo bien, ¿vale? Este filtro, en este caso, tiene el carbón activado suelto, luego tiene la tela o lana o lo que tenga vuestro filtro, y el foam, que es lo que se lleva lo más gordo, ¿vale? Que por aquí podéis ver también. Esto, la mayoría, es eso, restos del pienso de la comida, de piel y todo eso, no es tanto materia orgánica, heces, ni nada de eso, ¿vale? Pero es una cantidad súper grande. Si lo limpiáis más a menudo, pues evitáis todo esto, ¿no? Yo intento evitarlo antes, vamos, como me da bastante asquete, pues intento retrasarlo lo máximo posible hasta que veo que ya hace falta. Pero si lo hacéis una vez a la semana, estaría genial. Bueno, en el caso de mi filtro, aquí es donde se queda la mayor cantidad de residuo sólido, porque es donde entra directamente el agua antes de pasar por los filtros. Y aquí, aparte de, o sea, observar, ¿vale? Esto en parte sabéis lo que es, de césped artificial, de la rampa, hebras de césped artificial, ya que el que le puse no estaba quemado por el final del todo, ¿vale? Esto es lo que pasa, que se sueltan los trozos y se acumulan y demás. Y bueno, aquí dentro de esta pocilga, de esta gran pocilga, tengo esta bolsita con biorrins, ¿vale? Anillos de estos de cerámica, que lo que hago, lo primero de todo, esto lo hago normalmente bastante rápido, ¿vale? Porque no se pueden estar mucho por ahí. La cuestión es que esto lo que hace es acumular unas bacterias que son beneficiosas porque hacen que el agua, vamos, que ayudan a que el agua esté más cristalina, ¿vale? Entre otras cosas. Entonces realmente hay que tratarlo con cuidado. Yo siempre les doy este lavado previo así, por lo menos un poquito, porque habéis visto cómo sale de sucio, ¿vale? Pero tampoco les doy mucho. Y a continuación los meto en agua de la misma, de la misma, del mismo terrario donde el agua, ¿os acordáis? El agua que he cogido, lo meto aquí dentro. Voy a echar un poquito más. ¿Para qué? Pues para que más o menos conserve la misma temperatura, el mismo pH y tal, y evitemos que muera la menor cantidad de bacterias posibles. Por eso esto no debéis de lavarlo con jabones, ni con lejillas, ni con nada, para preservar esas bacterias que son beneficiosas para las tortugas y para el acuario, ¿no? Vale, y ahora lo que hago para limpiar las partes de plástico del filtro, lo que hago es poner un poco de agua caliente, ¿vale? Sobre todo porque estamos en invierno ahora mismo, entonces si no es me hielo, así que pongo agua caliente que también hace que desinfecte un poquito. Yo no utilizo ningún tipo de detergente, desinfectante, ni nada por el estilo. Pues el simple hecho de que si queda suficientemente bien con agua solo, mejor que meterle químicos que luego pueden alterar el pH del agua, que pueden alterar la salud de las tortugas, porque tienen, no sé, quizá en la piel o lo que sea. Entonces no me gusta utilizar ningún tipo de jabón, pero sí que lo utilizo a veces porque sí que quedan a veces residuos demasiado grasosos, sobre todo si les dais comida fresca, sí que suelen guarrar muchísimo el filtro y el acuario y todo eso. Entonces yo a veces sí que he utilizado jabones, incluso he llegado a utilizar lejía, ya os digo, pero para casos en los que a lo mejor estaba el agua muy muy mal o os había, no sé, le habéis puesto algo de comer y con el calor se corrompe o algo por el estilo. Entonces sí que me ha gustado limpiarlo con jabón y lejía, pero para eso tenéis que aclararlo súper bien, súper bien y estar muy muy seguros de que no queda ningún residuo. Así que yo también un poco para no alterar el ciclo natural que lleva el acuario, las tortugas y el filtro, lo que prefiero es limpiarlo con agua, con agua calentita si podéis, para que ayude a quitar un poquito más la suciedad y como veis se queda totalmente limpio. No necesita nada más, el agua no estaba grasa, vale, por lo que no es necesario nada más que quitar lo que es la parte de algas y de suciedad sólida. Yo utilizo una esponja, vale, de esta misma que es para fregar los platos o lo que sea, pero eso sí, tener una solamente para las tortugas, vale, es obvio y demás, pero yo lo digo por si acaso, yo lo que hago es cuando una esponja ya se queda vieja, dejarla para estas cosas, para los animales, para el filtro, para las tortugas y demás, que esta misma valleta os puede servir para limpiar el acuaterrario, vale, por dentro o donde os haga falta, porque al no llevar jabón y al no llevar ningún tipo de químico, pues va a hacer que no, como os decía, vale, que no sea perjudicial para los animales tampoco. Y como veis queda muy, muy, muy limpio, o sea, no hace falta utilizar jabones ni nada por el estilo. Luego estos tubos son bastante más complicados de limpiar, porque aquí como veis se acumula una cantidad de basura, de residuos, de algas, increíble, tanto que el tubo se pone que es transparente y fijar qué color coge, es increíble la cantidad de suciedad que acumula. Yo lo que hago es quitar, vamos a cerrar el agua, que son un poco ecológicos, vale, quito las abrazaderas estas que llevan, vale, lo suelto y no se va a apreciar ahora mismo o no creo que se aprecie, vale, que lleva ahí casi un centímetro o más de suciedad acumulada, quito el tubo, vale, o sea, es decir, simplificamos lo máximo posible y yo con lo que lo limpio es con esto, que aunque tengo que comprar otro porque ya está súper mal, esto es como un limpia biberones, vale, que son como alambres que llevan, a ver si lo veis ahí, vale, ahí lo veis más o menos, son como alambres que llevan una especie de cepillos y esto normalmente lo venden para limpiar biberones y demás, pero este tamaño es muy finito, vale, lo veis que es muy finito y tiene las poas muy finitas, a mí ya antes de usarlo me he quedado sin pelo en varios sitios y estoy buscando, pero es que no encuentro, vale, o sea que, pero yo os aconsejo que utilicéis esto porque se queda muy muy bien, entonces como veis, con agua simplemente meto por el tubo, vale, y ya solamente, a ver si se va a apreciar en la cámara, a que no lo sé, vale, ya solamente la primera vez que entra, vale, lo veis que va por ahí, saca un montón de basura, lo veis, solamente con entrar una vez, entonces yo lo que hago es que vaya entrando el tubo varias veces, ir mojándolo con agua, vale, tal que así, que vaya entrando agüita, que vaya ir limpiando mucho el cepillo, si no tenéis este cepillo, os recomiendo que busquéis uno o uno parecido, creo que se llama, que hay unas cosas que se llaman limpia pipas, que es algo parecido y os pueden servir, lo veis ahora el tubo que está transparente, este trocito que es por donde han entrado el tubo, vale, pues eso mismo lo hago con todos los tubos que tienen filtro y también con los, bueno, esto que no sé cómo se llama, vale, lo veis, es brutal la cantidad de basura que acumula en cualquier sitio, así que le doy varias veces, le doy bien, por fuera les doy con la balleta esta, con el, no me salen hoy los nombres, con el estropajo este les voy dando para que salga bien, vale, así, en todos los tubos, hasta que quedan realmente limpios, una vez he limpiado todos los tubos, cosa que ha tardado como una media horita por lo menos, vamos al, a lo que es el motor de, del filtro, vale, esto es donde tiene el, no me acuerdo muy bien cómo se llama, pero bueno, son los ejes donde, donde rota todo eso, yo lo que hago es quitarlos todo porque hasta el más mínimo sitio donde no podemos imaginarnos que hay suciedad, vale, pues en la cámara no creo que se aprecie, no se va a apreciar, pero está sucio por todo, entonces lo que hago es desmontar totalmente lo que son todas las piezas desmontables, vale, por los huequecitos como estos meto otra vez el, el hierrito este, que por cierto contra más grande lo compréis mejor, o sea, no a lo mejor mucho más ancho que esto, pero sí más largo, yo como veis le he puesto una cuerda y con un palillo de estos chinos le empujo para que vaya entrando por los tubos, porque si no se me queda muy muy corto y la verdad es que estoy buscando porque tengo que comprar otro porque es que esto ya no, no me sirve para nada y, y no encuentro, este era de un robot de cocina para limpiar las cuchillas de un robot de cocina y se lo quita mi madre, entonces la verdad es que no sé, y sé que hay una cosa que se llama limpia pipa, que es igual que esto, solo que sin el hierro o algo mucho más blandito, pero a lo mejor se puede buscar limpia pipa de esos y ponerle en hierro un alambre finito para que sea un poquito más rígido, porque tenemos que conseguir que entre por todo el tubo, porque yo creo que es lo más complicado para mi gusto para limpiar los filtros, ya que los tubos son bastante grandes, si tenéis un filtro interno ese problema no lo vais a tener, esos son para los filtros externos que son los que vienen con tantos tubos y que son los tubos muy muy largos, son los que vais a tener el mismo problema que yo. Puede ser que vendan este tipo de cosas como especial para limpiar tubos, la verdad es que no lo sé, si alguien lo sabe me lo podéis dejar por ahí por los comentarios, vale, porque la verdad es que necesito, necesito comprar otro, que este ya no nos sirve, vale, bueno, como veis, está eso limpio y limpiamos también todos los ejes, todo, todo, todo lo que lleva, vale, con mucho cuidado porque hay piezas como esta que son más delicadas, que no se nos rompan las aspas ni nada de eso, si ponéis el agua muy caliente, vale, va a ser mucho mejor porque va a salir mejor, se va a quedar más limpito, más desinfectado, ya que no utilizamos ningún producto químico, pues vamos a utilizar agua caliente para que se limpie un poquito mejor. Yo la verdad es que creo que he notado que desde que no le he hecho productos químicos, el agua se mantiene más tiempo, se mantiene más tiempo el filtro limpio, pero la verdad es que aún no sabría decir, porque tampoco hace muchísimo tiempo que yo llevo utilizando este tipo de filtro, así que no os lo puedo decir, pero las últimas veces que él lo está limpiando sin jabón, antes lo utilizaba con un lavavajillas normal, de estos de los mismos para limpiar los platos y este tipo de cosas, y yo creo que me duraba menos tiempo limpio. Con las ventosillas, que son las que sujetan los tubos, pues hago lo mismo, vale, también lo limpio con la esponja, para quitar las algas, porque mayormente cuando tienes filtro, lo que más queda adherido son algas, no tanto suciedad, como si no tienes filtro, que se queda siempre, es muy orgánico la suciedad, pero si no son algas, entonces con agua calentita se van súper bien. Bien, y bueno, ahora esto que es de lo más latoso también, que es la cestita donde van las cargas filtrantes, que esto como es justamente donde, pero bueno, como veis se va también súper bien con una esponjita de estas, cuando el agua, en mi sistema de filtro por lo menos, cuando entra el cubo que hemos limpiado lo primero, entra el agua que ha absorbido el tubo directamente, o sea, con suciedad, con absolutamente todo lo que lleva. Entonces el primer filtro que pasa es este, vale, entonces ahí queda lo más grande, que ya no llega a pasar al resto de filtros. Entonces aquí es donde más basura se acumula. Yo os diría que lo limpiaseis el filtro lo más a menudo posible, vale, este por ejemplo sería ideal que yo lo limpiase una vez a la semana. Lo que pasa que por ejemplo esta vez, pues lo he ido dejando, lo he ido dejando y al final he tardado bastante. Porque siempre va a ser mejor que lo limpiéis más a menudo y también por salud de las tortugas y todo eso. Luego el trabajo que os va a dar a vosotros para limpiarlo realmente no hay mucha diferencia. Aunque si se acumula menos basura, pues quizá tendréis que darle con menos intensidad. Pero yo mi experiencia es que más o menos tardo el mismo tiempo y es igual de fastidioso porque por lo menos este filtro para limpiar a mí me es bastante engorroso con tantas rejillas, tantos cacharritos. Es muy complicado de limpiar. Por ejemplo, esta asa no se puede quitar. Entonces, lo que no llego con la esponja, como por ejemplo zonas como este agujerito donde entra el asa, igualmente le doy con mi hierrecito este y tengo que andar así con todas las ranuritas a veces también para que se queden bien. Entonces, no sé, a mí no me resulta nada cómodo este sistema de filtros. Vale, y aquí tengo el barreño, este en el que he metido todos los filtros de... bueno, todas las cargas filtrantes, como lo queréis llamar. Vale, lo primero que hago es coger esta, que es el Juan, creo que se llama, que es la que coge los residuos más grandes y esta lo que hago es ir dándole una y otra vez. Vale, debajo del grifo, aunque también podéis hacerlo en un cubo si queréis. Lo que pasa es que tendréis que ir cambiando el agua. Yo prefiero hacerlo así bajo agua caliente, que me es más fácil, ¿no? Pero bueno, si no tenéis esta opción, porque luego eso sí, tenéis que limpiar todo bastante bien, ya que sabéis que como, bueno, como muchos animales, las tortugas pueden transmitir salmonelosis a través de las heces. Entonces, una vez que limpies, por ejemplo, yo lo estoy haciendo en el lavabo, pues tenéis que limpiar todo bien con lejía para prevenir. A mí nunca me ha pasado nada y hace muchísimos años que tengo tortugas, toda la vida básicamente, pero bueno, es una medida de precaución, ¿no? Mejor que lo hagáis así y nos ahorremos ningún disgusto, ningún peligro y también, bueno, por higiene básica. Es obvio, ¿no? Bueno, como veis, ya solamente de haber estado dándole aquí un minutito así, ¿lo veis? Esto queda limpio, esto es bastante fácil de limpiar. Esto, lo que hago es echarle igualmente agua, porque aquí van estas telas, que esto lo que llevaba era lana, no sé si se llama lana de roca o algo así, a ver, ¿veis? Yo voy haciendo como un decantado para que se vayan yendo los trocitos más grandes y voy reservando. Me voy dejando el cardón activado para el final. A mí se estropeó la lanita esa de roca que llevaba y entonces lo que hice fue coger este tipo de tela polar a falta de luego ponerle el otro tipo de lana de roca o lo que sea, pues puse este tipo de telita, porque eso también coge súper bien, ya que la misión de esta tela es recoger las partículas más, más finitas. O sea, es el último filtro de partículas que tiene el filtro, ¿no? Aquí se va a quedar lo más, más finito que vaya a poder contener. En este caso yo cogí nada más que dos laminitas, le hice los agujeros de, bueno, tienen por naturaleza el filtro, ¿vale? Y ya está. Pero bueno, esto normalmente suele ser como una lana y ya está. Y bueno, y aquí el carbón activado, que yo lo que hago es igualmente ir echándole agua y frotarlo, ¿vale? Ir dándole así fuerte por la mano e ir dándole varias aguas. Se irá tanto la suciedad como veréis que se va como un poquito de negro. Eso es normal porque el carbón activado suelta negro, ya que es carbón, ¿vale? Pero yo a mí me gusta darle para quitar todas las partículas que pueda tener alrededor, ¿vale? Y el carbón, la sustancia de carbón que salga sea totalmente limpia, ¿vale? Y yo creo como que lo, como si lo reactivara, ¿no? Como si le quitases la capa que ya se ha gastado más del carbón. Y bueno, simplemente es ir dándole. El carbón, si hay que ir cambiándolo cada X meses, no recuerdo muy bien, pero yo lo que hago es que como normalmente se suele ir, se suele ir carbón por el, por el desagüe, pues bueno, pues lo que hago es ir rellenándolo básicamente y tampoco tengo mucho cuidado de que no se caiga. Las semanas que dure, pues dure. Y si no, de todos modos, hay que ir cambiándolo para que sea efectivo. Que sabéis que esto lo que hace es que el agua esté limpia, quita amoníacos y otras partículas químicas y también hace que el agua esté transparente. Bueno, y ahora vamos a montar el filtro, ¿vale? Lo primero que hacemos es los biorings, los echamos con el agüita que tenía, ¿vale? Un poquito por lo mismo, para intentar preservar la máximo posible esas bacterias. Esto que se me ha olvidado montarlo, ya está. Vamos, lo que es el, las cargas filtrantes, las ponemos en el cestito. A mí me gustan más los filtros que tienen. Una, una cestita para cada tipo de filtro, me parecen mucho más manejables. Ocupan un poquito más de espacio, pero para mí merece la pena, ¿vale? Ahí veis la primera capa, luego estas dos, que ya os digo, esto fue invento mío totalmente, que fue, esto normalmente lleva lana, es que no sé si se llama lana de roca o algo por el estilo, pero bueno, es algo que sea muy finito. Y yo entonces en este punto lo meto, porque así después no se me sale el carbón, ¿vale? Lo bajo así y entonces cojo el carbón y voy echándolo por un lado, por el lado en el que más hueco haya, para que no se me cuele por los agujeros, ni nada, y después ya lo extiendo. Yo la verdad es que utilizo mucho, mucho carbón activado para intentar que quede lo más cristalina posible el agua y la verdad es que hace su efecto, ¿eh? Merece la pena el ponerle el carbón activado, no lo dudéis, porque hace su efecto. Esto para los peces también va bien. Ahora pongo esta rejita, ¿vale? Que es la que protege la cesta. Y bueno, una vez montado el filtro, hecho el vacío, ya de paso he limpiado los bordes con la misma esponjita, ¿vale? Como no llevaba jabón, con la misma esponjita, he cogido con la sacadera, esta, a ver, a ver, esta, ¿vale? Los residuos más sólidos que había en el fondo y he recortado las tiras de perteficial, que tengo que cambiárselo. Bueno, ahora veis que está el agua turbia porque la he removido y he quitado las algas de la pared y demás, pero en un momentito el filtro lo va a dejar transparente. Como veis, ahora el chorrito cae con muchas más ganas, ¿vale? Y bueno, han quedado los tubitos más limpios y ahora está todo mejor. Yo os aconsejo que limpieis el filtro una vez a la semana, como mucho. No lo dejéis tanto tiempo como yo, no sois tan perezosos, ¿vale? Y nada, pues espero que os haya ayudado este vídeo de cómo limpio yo el filtro de las tortugas y nada, darle a like si os ha gustado, compartir, favoritos, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Ahora venga, chicos, fuera! ¡Vamos! Vamos, 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 нужно para vosotros, venga, fuera! ¡Vamos! Venga, venga. Vamos a cerrarle las tortuguitas. ¡Adiós! Adiós